Cuatro muleros, está en Sol mayor Solo eso, repite La primera parte, la tercera al aire Dos veces Cuarta al aire Tercera Aire dos Y segunda Al aire dos veces Eso se repite dos veces Y luego remata con Tercera en el dos Segunda, aire, uno Primera, aire Segunda, tres, aire Tercera en el dos Segunda, cero Tres, uno Tercera, dos, aire Dos Segunda al aire Tercera en el dos Tercera en el dos Y tercera en el aire Va en, si queréis acompañar la segunda guitarra Va en Sol mayor El cuarto grado Que sería el do Lo hace El do seis Hay que pisar Es más complicado Eso puede ser el do mayor Si queréis dar el do seis Hay que pisar Esta y esta a la vez Y ya colocamos Y ya colocamos El do chico En el tercer traste De la primera Y el re es séptima Pisamos Segunda y primera Con ese dedo Y Bajamos desde la cuarta Esos serían los acordes Es una canción muy, muy fácil De la primera Hacienda Tercera en el dinero Chao Finally Y A debajo